Muchas gracias. ¿Alguna diputada más o algún diputado más que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, yo sí me permito hacer uso de la palabra. Quiero dejar constancia en esta sesión que por primera vez a la Cámara de Diputados se le da esta oportunidad de que el Plan Nacional de Desarrollo sea votado en pleno. Eso es parte de la democracia, parte de tener respeto a un poder como el legislativo y de separar todo el tema de la política anterior, desde la Presidencia de la República, mandar nada más un plan donde ni siquiera se discutía, solamente se llevaba a unos acuerdos y se aprobaba. Hoy no, hoy estamos en discusión, hoy hay diferentes diputadas y diputados de todos los partidos políticos dentro de esta comisión, discutiéndolo, platicándolo y en su caso aprobándolo. Eso es de aplaudirse por parte del Ejecutivo. Y en el otro tema, yo creo, considero, revisando el plan que nos mandó el Ejecutivo Federal, que el Plan Nacional de Desarrollo cumple a cabalidad con el mandato de la Constitución donde se busca siempre un mejor bienestar para los seres humanos de este país. Es muy importante dejar en claro que el Plan Nacional de Desarrollo cumple de manera cabal con los puntos de la Constitución en cuanto a buscar un mejor bienestar para las y los mexicanos. Es la... podríamos decir que es la columna vertebral del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de bienestar y de desarrollo social para este país. Entonces sí es muy importante dejarlo claro para que se pueda ver el contexto en el cual nosotros el día de hoy considero, revisando todas las opiniones que se emitieron, pues la gran mayoría están de acuerdo con el plan. Hay algunas opiniones que sí sugieren, proponen llevar a cabo algunas modificaciones, llevar a cabo la incursión de algunos programas sociales y también, pues en algunos otros, poderlos rediseñar. Esa es parte de la discusión, es parte de la democracia, es bueno que se lleve a debate, pero a nosotros como Cámara nos corresponde aprobar o desaprobar el Plan Nacional. En su momento no podemos modificar, sin embargo, se están mandando las opiniones de las diputadas y diputados como anexo a donde se tenga que remitir, que será con el Ejecutivo Federal para que se tomen en consideración. Por eso era muy importante poder recibir de ustedes las opiniones y sugerencias y qué bueno que en este sentido se dio hoy. Y la participación de mis compañeras y compañeros diputados, en la cual ellos de manera en viva voz, pues llevan a cabo sus comentarios. Sí quería dejarlo plasmado, hoy que se está llevando esta sesión, para que en un momento dado, pues la discusión vaya en este sentido. Entonces, sí quiero, me voy a permitir dar lectura. Ahora, los acuerdos en los cuales más o menos quedaría, ahorita que ya lo votemos, que ya lo llevemos a votación, pues ya podremos dar las opiniones y los acuerdos que tomamos. Entonces, ya no hay ninguna diputada ni otro diputado que quiera hacer uso de la palabra, no, ¿verdad? Pues no habiendo quien más haga uso de la palabra, pido a la diputada secretaria someta a votación la opinión de la comisión.